Ramiro Luna, muy buenos días y bienvenido a nuestra primera emisión. Muy buenos días, un saludo muy especial a todos ustedes y sí, efectivamente, estamos muy preocupados por los continuos decesos del personal de salud y por el aumento grandísimo del contagio del COVID en Cúcuta especialmente y en el norte de Santander. Así es, preocupados. Se encuentra la mayoría de la población, pues los casos de COVID no bajan. Recordemos que en días anteriores llegamos a 640 nuevos contagios y ayer a 358. Por otra parte, doctor Ramiro Luna, usted se volvió viral con un video en las redes sociales donde usted pronostica esta contingencia que estamos enfrentándonos hoy a raíz del COVID-19, los altos índices de contagio. Háblenos acerca de ese tema, doctor Ramiro Luna. Sí, advertíamos desde junio de este año lo que iba a pasar en la ciudad de Cúcuta si continuaba el comportamiento ciudadano como venía haciéndolo y si las autoridades en ese momento no tomaban las medidas drásticas para frenar esa irresponsabilidad que ya se veía venir en los barrios de Cúcuta. En razón a una actividad que yo tengo, aparte de la medicina, iba a los barrios con todos los cuidados a entregar algunas ayudas o algo de esto y me daba cuenta que el aislamiento de esa época que se estaba practicando por parte del gobierno nacional y las autoridades locales no se cumplía en el 80% de los barrios de Cúcuta. La actividad era normal, nadie tenía tapabocas y decíamos que había que ir allí para frenar la expansión del virus. Hoy en día el virus está en todas las comunidades y además de ello, de ese comportamiento irresponsable, además de la laxitud de las autoridades, advertíamos también sobre el tema migratorio. La condición de Cúcuta debe ser la ciudad fronteriza por donde pasan todos los venezolanos sin ningún tipo de control biosanitario, sin ningún tipo de control de seguridad, a pesar de que la frontera está cerrada, hace que Cúcuta sea precisamente una olla que iba a explotar más o menos en diciembre, como yo lo decía. Exactamente eso pasó, las autoridades no hicieron caso en ese momento y ahorita tratamos de que se concienticen y que con la venida del ministro se tomen medidas drásticas. Usted como profesional del área de salud, sabiendo que hoy nos visita en nuestra ciudad capital, el ministro de salud, Fernando Ruiz, ¿ustedes qué le exigen a ese, digamos, mandatario local de su departamento, de la salud? Nosotros pedimos cosas muy claras a las autoridades locales, que las medidas que se tomaron son un principio, pero no son suficientes para el momento en el que estamos, del rebrote tan grande que hay en Cúcuta, para la época en que estamos, que es la época navideña, con una serie de festividades que incitan a la gente a salir a la calle de manera desbordada, y que esas medidas sean un poco más drásticas y sobre todo que se implemente la forma de cumplirlas, sea con más fuerza pública en las calles o inclusive militarizando las calles para que aquellos que no cumplen las medidas sean sancionados ejemplarmente. Al ministro de salud, ¿qué se le dice? Que le lleve el mensaje al presidente Duque de que el tema migratorio hay que solucionarlo ya, hay que frenarlo en este momento, porque estamos en una honda crisis sanitaria, que hay que militarizar la frontera para que no sigan pasando los venezolanos sin ningún control, se queden allá por lo menos hasta el 20 de enero y que de aquí a allá se organice lo que vaya a pasar entre las dos naciones. Que el ministro le lleve esa petición a Duque, pero que se tomen las medidas de una vez y que se cancela la deuda del hospital El Amo Meos, que se tiene en razón a la atención de miles y miles de venezolanos para que el hospital pueda mejorar la atención en este momento al público. Tenemos una ocupación del 98% hoy de camas UCI en el norte de Santander. La segunda ciudad, digamos, con mayor ocupación en este momento creo que es Cali, que tiene apenas el 78, 82%. Aquí estamos en el 98%. Hay cuatro camas UCI en todo el departamento, en todas las clínicas de hospitales, solo hay cuatro camas. Aquel que se enferme no solo de COVID, sino de cualquier otra patología que sigue existiendo, no va a tener donde ser tratado si requiere UCI. Doctor Ramiro Luna, se conecta con nosotros a esta hora en la entrevista el director de Noticias, Joani Carrillo, que le quiere realizar una pregunta a usted acerca de lo que se está viviendo en la actualidad para hoy en nuestro departamento. Hola, Sebastián. Y hola, doctor. Buenos días. De verdad nos place tenerlo ahí sentado en nuestro set de la primera emisión de ATN Noticias. Hace pocos minutos estuve frente al parqueadero de la clínica médica Duarte. El personal de salud llorando, despidiendo a este importante héroe que perdió la batalla ayer por la COVID-19, como es Carlos Escalona, médico pediatra de esta institución. Estaba escuchando usted y una realidad que desde hace varios meses se vive y que el gobierno nacional no ha tomado medidas contundentes para frenar esa migración. Venezuela, lamentablemente, no hay un sistema de salud que ayude a estos ciudadanos de ese país y de verdad ellos se mantienen allí y vienen aquí a colapsar estos centros asistenciales de la ciudad. ¿Cree usted que el gobierno nacional, el gobierno departamental y el local ha sido permisivos para que la COVID-19 esté hoy acabando con vidas en la región? Sí, a mí me parece que ha habido una indolencia y ha habido una falta de tomar medidas estrictas o sobre todo hacer cumplir las medidas que se han tomado en el papel. Aquí yo creo que en Colombia se liberó muy rápidamente el tema del aislamiento en aras de hacer un equilibrio entre la salud y la producción y eso fue mal interpretado por la comunidad. La comunidad pensó que se había acabado el tema del virus allá en su mente y se vino a la calle sin ningún tipo de medidas y hoy estamos pagando las consecuencias. Fíjese usted, hoy murió el doctor Carlos Escalona, ayer. Hace unos días había muerto el doctor Lobo, el doctor Ballén, el doctor Labrador. En la clínica Duarte también había muerto Jair Molina. Cúcuta en este momento está poniendo tres de cada diez médicos que mueren en todo el país. La situación de Cúcuta es preocupante. Lo que decía ahorita, la saturación de las camas UCI de Cúcuta está por encima de todo el promedio nacional y Colombia en este momento es uno de los diez países del mundo con más casos COVID. Es decir, Colombia es uno de los países con más riesgo a la comunidad y Cúcuta a la ciudad en Colombia que proporcionalmente tiene más riesgo en nuestro país. Es una situación que realmente exige unas medidas drásticas y sobre todo que las autoridades hagan cumplir las medidas. Cuando se toman unas medidas y la comunidad no las acata, las autoridades deben hacerlas cumplir. Doctor Ramiro Luna, es decir, ¿usted cree que lo que nos estamos enfrentando ahorita es por una indisciplina social o por falta de ajustes por parte de la administración municipal? Ya lo hemos dicho y puntualmente es así como usted lo dice, indisciplina social, indisciplina social. Segundo, la actitud o indolencia y falta de hacer cumplir las normas por parte de las autoridades. Y tercero, el tema de la migración desde Venezuela acá que hace de Cúcuta esa caldera que está explotando en este momento. Lo repito, las novenas de Grinaldo, las compras de Navidad 24 y 25, 31 y 1, 6 de enero, si no se controla la ciudadanía con mano fuerte, vamos a tener un escenario apocalíptico el 1 de febrero. Usted nos comentaba sobre la migración venezolana que llega aquí a nuestra capital y pues nos está generando ciertos índices de contagio que no nos puede generar una ciudad como Bogotá que está aislada de cualquier tipo de frontera. Desde su perspectiva, ¿cuál cree que es la solución? Para mí, yo lo he dicho desde hace mucho tiempo, yo he dicho desde hace mucho tiempo que, digo, más de dos años, que esa migración desaforada y sin control va a terminar en una crisis sanitaria gravísima, pero a eso se le agrega la pandemia de COVID. Cuando empezamos a advertir ello, la pandemia de COVID no existía. Ahora, con la pandemia de COVID, esa situación se convierte en algo exponencial para dañar o para contagiar mejor la comunidad cucuteña. Para mí, hay que hacer ya un alto absoluto en la entrada de los venezolanos. ¿Entran por dónde? Por las trochas. Se debe militarizar, todo el mundo tiene identificados los pasos. Se debe militarizar la frontera para evitar el ingreso de los venezolanos y que queden allá en Venezuela durante este proceso y mientras empieza a controlarse este pico que está afectando Cúcuta. Eso es lo primero. Segundo, hacer un censo de quiénes están acá porque en Venezuela no hay un sistema de salud como el colombiano y no hay un sistema donde se analice quién puede tener o quién puede no tener la infección. Están pasando por las trochas, yo asumo, que por lo menos el 25% de la gente que pasa por las trochas trae el COVID para acá y se integran con la comunidad, nunca usan protección, nadie sabe quiénes son, están metidos en todos los sectores, en todas las comunidades, sobre todo en el centro de Cúcuta que es un hervidero terrible y están aumentando la contaminación exponencialmente. Doctor Ramiro Luna, Joani tiene otra pregunta. Doctor, como usted lo afirma, una olla a presión es el centro de la ciudad de Cúcuta y sobre todo por la migración venezolana. Ramiro, la situación de los médicos y también enfermeros están renunciando porque ellos también tienen familias y también en muchos centros asistenciales no le han pagado. Hablemos un poco de esta situación, Ramiro, para todos nuestros televidentes. Bueno, yo lo primero que quiero decir aprovechar esa pregunta suya, Giovanni, es decirle a la gente que nosotros no somos héroes, nosotros no somos guerreros, nosotros somos unos profesionales comunes y corrientes que desayunamos y que salimos a trabajar porque es nuestro trabajo y por eso nos pagan y lo escogimos. Nosotros no estamos aquí con capas de hacer Superman o Batman y a que nadie nos aplauda. La gente ha entendido mal eso. Murió otro héroe, no ningún héroe, murió, murió un padre de familia. El doctor Escalona tiene un niño de 10 años a quien deja solo, su esposa, su familia y esto está ocurriendo porque la comunidad sigue pensando parte de la comunidad, hay mucha comunidad responsable que se cuida, pero parte de la comunidad sigue pensando que esto es un juego y que esto va a pasar y que esto son inventos y que es una conspiración de la China y que es que la OMS dijo y todas estas cosas. Mientras tanto, el sector salud está siendo muy golpeado. Las enfermeras auxiliares, las enfermeras graduadas, los médicos, los intensivistas, los anestesiólogos, esto ha reducido también, es importante que lo sepa la gente, esto ha reducido no solamente la ocupación de camas UCI que ya está en el tope, sino que ha reducido también el personal para atender esas camas y para atender los pacientes, tanto por fallecimientos como por médicos que están en este momento en UCI, como por incapacidades de médicos que pueden estar en la casa o personal del sector salud que pueden estar en la casa en este momento recuperándose. Entonces, la situación realmente si ustedes abren todas las aristas que están confluyendo, están haciendo que la ciudad de Cúcuta sea un verdadero sitio a punto de estallar en materia de sanidad. Giovanni, me dicen por acá que usted tiene otra pregunta. Sí, Sebastián, preguntarle al médico Ramiro Luna sobre la escasez de medicamentos en los centros asistenciales y esto pues comienza a preocupar porque él también afirmaba en un video que se volvió viral como usted lo anunció hace pocos minutos que aquí al 20 de enero si no se toman todas las medidas podríamos tener un apocalipsis aquí en la capital de Norte de Santander. Sí, yo no quiero convertirme en profeta de desastre pero me da mucho miedo que lo que se está diciendo se deja correr y luego ocurre y estalla en la ciudad de Cúcuta. En cuanto a los medicamentos yo quiero, es muy importante esa oportunidad que usted me da para referirme a dos cosas. De un lado que la gente entienda que para alguna persona está intubada requiere estar sedada y dormida para que soporte la intubación. Si en una anestesia de una cirugía de cuatro horas se utiliza determinados medicamentos ¿cuántos se utilizarán en una persona que dura quince días anestesiada? y ahora y ahora son doscientas once personas en UCI de las cuales por lo menos ciento cuarenta o ciento cincuenta están intubadas. Esa cantidad de medicamentos que se deben utilizar para mantener la persona así empiezan a escasear no sólo en Cúcuta sino en el país y en el mundo. Entonces también va a pasar que además de que no hay camas no habría medicamentos para poder utilizarlos para hacer a la gente para poderlos intubar y la gente va a empezar a morir sencillamente en cualquier parte lo que pasó en algunos países eso va a poder empezar a pasar en Cúcuta si no nos controlamos. Segundo quiero decirle algo a la gente porque es algo que yo veo muy común en las redes que aquí todo el mundo dice que es que la OMS le impone a los médicos un tratamiento y que hay tratamientos y que hay tratamientos que curan y que eso no se hace esos tratamientos y entonces hablan de todo aquello que se usa que la moringa que la ivermectina que el limón partido en cruz que el dióxido de cloro pues yo tengo una frase que dice todo sirve nada cura simplemente tómese lo que usted considere pero eso no le va a curar el COVID así como usted amigo que me ve conoce una persona que tomando moringa se curó yo también conozco 200 personas que tomando moringa se murieron y así como usted conoce una persona o 10 que tomando dióxido de cloro o ivermectina se curaron yo también conozco 200 o 500 que tomando ivermectina y dióxido de cloro se murieron entonces no hay nada milagroso compañeros amigos no hay nada milagroso ni que se esconda en ninguna parte ni que un médico por allá en sabana larga descubrió que la leche de la cabra cura si se mezcla con no sé qué eso no existe la medicina tiene que evolucionar sobre los pacientes que hay en el siglo pasado en 1920 si usted la ven una infección se moría porque no existía los antibióticos cuando Fleming descubre la penicilina por allá en 1925 se empieza a aplicar y obviamente años más tarde se cura algún día alguien encontrará una cura contra los virus que no existe los virus no son no se matan por ningún antiviral se atenúan algún día se descubrirá algún tipo de cura contra el virus del coronavirus eso será dentro de 10 años por ahora la protección y esperar la vacuna que como también lo digo no está tan lejos pero tampoco está tan cerca amigos y entonces tenemos que ser responsables y cuidarnos todos doctor Ramiro Luna precisamente usted nos decía que ustedes cumplen su labor como médicos que no son héroes como la gente lo llama y precisamente sobre este tema fundamental también es muy importante darle a conocer a las personas los turnos y el trabajo que ustedes realizan en los diferentes centros médicos como hospitales y clínicas hablemos también del cansancio físico que ustedes como médico tienen que vivir no solamente recepcionando casos de COVID-19 sino también todo el tema de accidentalidad riñas en donde la gente irresponsablemente en esta cuarentena pues no está atendiendo el llamado de quedarse en sus hogares y evitar la aglomeración de personas hablemos un poquito y compartamos porque también nuestros médicos no están falleciendo solamente por el COVID-19 sino también por el cansancio y porque precisamente nos estamos quedando sin medicamentos para poder atacar este virus si ese tema también existe y es tema de todos los días hay unos médicos que están en la primera línea de la batalla contra el COVID-19 son los médicos intensivistas o sea los que están en UCI los médicos anestesiólogos los médicos que están en urgencias que están recibiendo los pacientes y los clasifican si son respiratorios o no son respiratorios si no son respiratorios van a otra área que es donde estaríamos nosotros los que tenemos otra especialidad si son respiratorios se aíslan y se hace un manejo para saber o descartar o confirmar si son respiratorios COVID o no estos médicos y este personal de salud como enfermeras auxiliares que están en esa primera línea de batalla ya tienen siete meses haciendo prácticamente turnos de doce horas por doce horas esto es terrible usted imagínese siete meses sin usted ver el sol sin usted tener una vida normal y tienen que estar atendiendo a todo momento a estas personas los médicos de cuidados intensivos no salen ni siquiera de su cubículo tienen que bañarse seis veces al día para evitar ser impregnados por el COVID y es un trabajo que está realmente dejando exhausto a la mayoría de los médicos y por otro lado no paran las demás patologías que es algo que la gente tiene que entender las demás patologías continúan los accidentes de tránsito las riñas sobre todo cuando la gente se pone a tomar incontroladamente aún en tiempo de pandemia pero siguen los infartos siguen las enfermedades con cáncer que requieren atención siguen los accidentes cerebrovasculares siguen las personas con falla renal en diálisis todo ello genera una carga muy muy fuerte sobre el sector médico que está agobiado ya en este momento doctor Ramiro Luna hace pocos días se conoció el decreto por parte de la alcaldía municipal de San José de Cúcuta donde hacía el toque de queda de 8 de la noche a 5 de la tarde y demás restricciones que usted ya conoce usted cree que eso ha dado frutos dentro de los altos contagios que tiene la ciudad es una medida es una medida importante es una medida importante pero falta en ese decreto del alcalde falta porque es que ese decreto está digamos enfocado a una época que ya pasó ese decreto pudo haber sido muy efectivo por sí solo más o menos el primero de octubre ya en este momento cuando la situación está desbordada ese decreto tiene que ir acompañado de unas medidas más fuertes yo creo que el toque de queda no es solamente no se debe hacer solamente de noche la ley seca también es importante pero se debe ya entrar a fijar en Cúcuta una digamos un aislamiento obligatorio social parecido al que rigió en los primeros meses de esta pandemia yo creo que hay que contraer a la comunidad que hay que hacer una pedagogía grandísima que la tiene que hacer la alcaldía que es la entidad responsable la misma gobernación la debe ayudar y los medios de comunicación como lo que están haciendo ustedes hoy que es importantísimo para la comunidad para que estos programas se escuchen y la gente sepa que esta situación está bastante delicada entonces se debe avanzar en tomar una serie de medidas que impliquen el aislamiento de las personas en sus casas hay una frase que la puede perfectamente el alcalde convertir en un decreto otra de las frases que yo he dicho para resumir la cuestión que salga el que tiene que salir es decir solo sale una persona hacer las cosas de nuevo que salga como tiene que salir con su tapabocas con sus medidas de bioseguridad y que salga únicamente a lo que tiene que salir es que el problema no es yo no estoy diciendo que se cierren los almacenes ni que se cierre el comercio yo lo que estoy diciendo es que se controle la gente irresponsable porque usted va a Alejandría va a la calle 8 va a la avenida 6 y hay 10 mil 12 mil personas de las cuales 6, 5 son de la misma familia haciendo nada recorriendo Cúcuta eso es lo que hay que controlar y en los barrios periféricos y en todos los barrios de Cúcuta controlar precisamente por eso hemos dicho que si es necesario la fuerza pública especial o inclusive el ejército que salga a controlar en estos días de festividades navideñas para que esto no se vuelva realmente una catástroca Doctor Ramiro usted conoce y sabe que a esta hora el auge en Norte de Santander es el tema del COVID la pandemia y es por esto que nosotros tenemos que aprovechar su gran experiencia y conocimiento en este hábito por eso es que nosotros nos vinculamos a esta hora también con Maite Serrano que nos tiene una importante pregunta Doctor Ramiro Luna aprovechamos que usted se encuentra acá en este set de noticias en la primera emisión y es otra situación preocupante en los municipios de Norte de Santander porque se puede decir que el sistema de salud es deficiente en donde no cuentan con ni siquiera una UCI hablemos un poco acerca de este tema porque se asume que todos los pacientes deben ser trasladados a la ciudad de Cúcuta y esto colapsa más el sistema en el norte de Santander hay únicamente usted lo dice muy bien tres municipios con camas UCI que son Cúcuta Ocaña y Pamplona las camas UCI en Ocaña y Pamplona pues son muy pequeño el número de camas que no alcanzan a cubrir realmente las necesidades no solamente de la ciudad sino de la región aquí se trata de que en el hospital de Pamplona se atendieran todos los municipios de la provincia por lo menos lo que es Caco Tachitagá Silo Mutisco Pamplonita etcétera y en Ocaña los municipios de la provincia de Ocaña pero no se alcanza a atender las personas de cada ciudad entonces las regiones como usted lo dice quedan bastante desprotegidas y deben venir a Cúcuta por eso Cúcuta en este momento está acopado y el norte de Santander también Pamplona y Ocaña está acopada la UCI y aquí está al 98% en el día de hoy municipios como Villarosario y los patios que tienen precisamente una gran población y sobre todo lo que hemos venido hablando están en la línea fronteriza son muy fácilmente copados por los migrantes venezolanos también y han hecho que se disparen los casos en estos dos municipios que son los que siguen a la ciudad de Cúcuta en número de casos municipios por ejemplo como Chinácota que es un municipio muy cercano a Cúcuta muy turístico donde hay miles de cabañas ha sido también un municipio muy golpeado por cuanto la gente se va de Cúcuta a escaparse digamos así del virus y entonces el virus en Chinácota ya proliferó en este momento hay más o menos 126 pacientes confirmados de COVID positivos en el municipio de Chinácota que es una cifra pues alta a pesar de los esfuerzos también se conoció que escasea el oxígeno allá en el municipio de Chinácota obviamente obviamente porque digamos en Chinácota yo conozco ya han fallecido unas 6 personas por lo menos o 9 personas hay en este momento otras 10 personas o 8 personas hospitalizadas de Chinácota acá en Cúcuta el alcalde ha hecho unos grandes esfuerzos por contener la gente de Chinácota hace caso a lo que dice el alcalde pero la migración en este caso de cucuteños hacia Chinácota los fines de semana o una semana entera y más ahora en diciembre va a hacer que Chinácota tenga un comportamiento especial que puede ser demasiado grave también si esto no se controla de alguna manera entonces esa situación de los municipios como usted lo dice es bien delicada porque allá ellos no tienen la forma de aquel que se agrava poder ser atendido allí tienen que ser tras la vacuta y recuerden ustedes que una de las cosas más terribles de esta enfermedad es que ustedes le diagnostican y usted queda aislado la persona no vuelve a saber de su familia la familia no lo vuelve a ver hasta que salga Dios quiera o hasta que fallezca entonces esa es una tragedia gravísima que todos tenemos que entender para evitar esto esto lo tenemos que evitar somos nosotros vamos afrontando que el sistema de salud se pueda fortalecer porque sin duda eso también ha sido la causante de tantas muertes bueno el sistema de salud sí como usted dice va a terminar fortalecido de alguna manera porque hubo un aumento de camas UCI en el país el gobierno nacional hizo un gran esfuerzo en fortalecer el sistema de salud aumentó en más o menos hoy en día en setecientas y pico de camas UCI eso va a dejar una mejor atención cuando pase la pandemia pero esta todavía esta todavía no se ve tan cercana el gobierno nacional tiene que aprovechar además para que muchas de las construcciones provisionales que se hicieron en la red pública se puedan mantener como construcciones permanentes para ello va a tener que incrementar el presupuesto de determinadas instituciones para que el sector salud sea fortalecido igual en el personal el personal tanto médico como el personal de más personal asistencial del área de la salud que sea fortalecido también en número e inclusive en remuneración y que haya más oportunidades de especialización para estos profesionales que son los que van a estar en primera línea en cualquier otra calamidad que se pueda presentar bueno doctor Ramiro Luna usted entenderá que este tema es muy hablado entre la comunidad norte santandereana pero nosotros tenemos que avanzar en nuestra primera emisión pero antes de terminar este espacio de la entrevista queremos que le envíe un mensaje a todos nuestros televidentes de una feliz navidad un próspero año 2021 pero en el marco de la seguridad y del no contagio es muy importante que cada uno de ustedes entienda que las celebraciones de navidad de este año son diferentes a todo lo que hemos vivido se debe celebrar ese año nuevo se debe celebrar el nacimiento de Jesús pero lo debemos celebrar en la casa yo he dicho que ni siquiera en familia al ustedes ir celebrando en familia dicen que venga el primo que venga el tío que venga el sobrino que yo tengo uno que vive en Bucaramanga y se van a venir los seis de esa casa para mi casa pues eso puede causarle a usted la muerte dentro de 15 días después de esa visita así de sencillo nadie sabe el COVID a quien va a matar se ha demostrado obviamente que hay una mayor incidencia entre mayores de 70 diabéticos hipertensos obesos pero nadie está exento han muerto por ejemplo el doctor Escalona era un señor de 40 años un compañero de 40 años joven así como el doctor Jair Molina la edad aunque sí influye no excluye la edad no excluye cualquiera puede estar puede ser gravemente atacado porque el virus no ataca gravemente sino al 20% de quienes contagia pero nadie sabe si yo supiera que a mí no me va a pasar nada pues que me dé pero nadie sabe quién va a tener una falla letal una vez contagiado entonces celebrar en casa los que viven en la casa el núcleo familiar papá mamá hijos ellos son los que se deben reunir y no ir a visitas familiares para que podamos pasar una navidad un poco corta pero contentos y sobre todo lo más importante podamos llegar a la navidad del año entrante doctor ramiro luna para nosotros es un placer tenerlo en nuestra primera emisión gracias por estar acá y gracias por madrugar usted sabe que atn televisión le abre las puertas a usted para que nos aclare muchos temas que los norte santandereanos presentan inquietudes muchas gracias y feliz día para usted doctor ramiro luna